Hola, ¿tienes un minuto? Hoy quiero hablarte de un tema que es complejo en la parte de comunicación de nuestra marca personal y se llama PRDS. No son las siglas de un partido político, sino que se refiere al acrónimo de política, religión, deportes y sexo. Todos estos son aquellos temas que afectan directamente a nuestras creencias, a nuestras filiaciones, a nuestros valores y que por tanto son polarizantes, es decir, generan esta sensación de que o estás conmigo o estás conmigo. Debemos andar con mucho cuidado con estos temas, especialmente en lo que podría ser entornos públicos como foros, como noticias, como blogs, como redes sociales, ya que pueden despertar sentimientos opuestos en nuestras comunidades y quizá afectar negativamente a nuestra marca personal. De eso os hablo en este post, cuya dirección tenéis aquí. Y además, al final del post veréis un vídeo del creador de la psicología social, que se llama Muzafer Sherif, de origen turco, que es muy interesante un experimento que demuestra que las banderas unen pero también desunen.